Y por supuesto, como todos los años, muchísimas personas van a este lugar, pero este año es diferente. Hay restricciones que se han colocado, no se pueden llevar flores naturales, ya no hay ingreso de bebidas alcohólicas. Vehículos tampoco. Es verdad, hay buses que los van a ir trasladando por todo el cementerio. Bueno, todos esos detalles nos los tiene de inmediato nuestro compañero Johan Klug, con quien nos enlazamos en vivo. Son como 36 hectáreas de ese cementerio. ¿Cómo estás, Johan? Bienvenido, buenas tardes. Gracias por el pase. Estamos aquí en el cementerio Nueva Esperanza, en Villamaría del Triunfo. Una jornada en la que las familias vienen a visitar a sus seres queridos, a recordarlos con mucho cariño, viniendo hasta tan alto y tan lejos aquí en Villamaría del Triunfo. Vamos a conversar aquí con las familias para que nos puedan comentar un poco a estos familiares que vienen a ver. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo para Willax, viniendo a visitar a su pariente. ¿A quién hemos venido a ver esta vez? En esta oportunidad, muy buenos días. En esta oportunidad estoy visitando a mi hermano que ha cumplido 40 años de fallecido, hace mucho tiempo, ¿no? Mi segundo y mis hermanos. Así que es un día bastante apropiado, digamos, por esta fecha tan memorable para... Una jornada en la que las personas aprovechan en visitar a estos seres que ya no están con nosotros y ya es casi medio siglo, pero viniendo a verlo. Por supuesto, es un sentimiento muy especial. Era un niño especial en la cual mi madre lo quiso bastante. Bueno, ya no está nuestra mamá presente, pero recordándolo como debe ser a su familia. Le agradezco bastante. Vemos acá también más personas. ¿Qué tal, señorita? Buen día. Viniendo acá a visitar a un pariente que se recuerda hoy con mucho cariño, con mucho amor. Mi hermana, mi hermana. ¿Su hermana? Sí, ya varios años fallecida y siempre siguiendo la tradición todos los años. Todos los años vienen aquí a verla, a dejarle sus flores. A todos nuestros familiares. Vemos que también se toman el tiempo después de limpiar un poquito la tumba, dejarla muy decorada. Exacto. ¿Cómo se llamaba ella? Sarita Milagros. Sarita Milagros. ¿Cuánto tiempo que ya no está con nosotros? Ya son 35 años. Pero pese a los años igual se le sigue midiendo a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos viendo que las familias... ...y vemos a lo lejos también la gran cantidad de nichos que se observan. La gran cantidad de personas que viene a visitar. Incluso acá vemos una tumba en la que han dejado un vasito de cerveza acá del caballero. Como un símbolo de recuerdo, de cariño, de momentos que se compartían en familia. Pero bien, con este panorama de las personas que vienen a ver a sus seres queridos, aquellas personas que ya no están quizás físicamente, pero sí en alma. Con esta imagen retornamos con ustedes, estudios. Muchas gracias, Johan. Por supuesto, un día en el que la mayoría del cementerio recibe gran cantidad de gente.